ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras, así que, ¿a qué esperas? ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda vamos a hablar de las Establecoins y la de regulación, fijaos, 193 mil millones en Establecoins, siendo la principal Tether, seguido de Usdecoin y luego el resto residual, dominancia de Tether, 69,58 ¿por qué hablamos de esto? Brasil propone prohibir transferencias de Establecoins a monederos de autocustodia el Banco Central de Brasil está considerando nuevas regulaciones que prueben los retiros de Establecoins, UTT, UDC, a monederos de autocustodia la iniciativa tiene como objetivo alinear las operaciones de cripto con las regulaciones financieras tradicionales mientras que aborda los riesgos relacionados con la protección del inversor analistas dicen que el propio sector cripto se puede ver resentido y bueno, ¿y qué importa a nadie? Brasil tienes toda razón, pero lo importante es los bancos centrales estarían considerando nuevas regulaciones que prueben los retiros de Establecoins, o sea, monedas similares al dólar a monederos de autocustodia luego lo van a considerar moneda como si fuera un dólar Usde, 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 Usde y Usd y Usd los dólares, lo mismo eso es súper interesante porque claro tú no puedes enviar tus dólares más que a tu banco pues dirás, oye, mueves tus teter a donde quieras menos a tu monedero de autocustodia, debe de ser un banco, un sitio oficial el Banco Central introducido esta propuesta, esta iniciativa para regular el sector cristo Brasil busca establecer restricciones pensad siempre en bancos centrales dice el regulador apunta específicamente a tokens denominados en monedas extranjeras teter los exchanges de criptomonedas en Brasil ya no podrán facilitar la transferencia de estas estabilidades a monederos de autocustodia a ver pues muy bien lo envías a un exchange al que quieras y de ahí te lo envías a tu propio monedero vale porque si solamente pones esa regulación en Brasil pues te lo envías a vainas y de vainas te lo envías a donde te dé la gana pero lo importante es el control de las stablecoins o sea, quiere decir ojo, bitcoin no lo van a controlar en principio en serio no lo van a controlar pero use teter, use the coin si lo van a controlar luego es una extensión del mundo fiat al mundo virtual un proveedor de servicio de activos virtuales tiene prohibido transferir activos virtuales denominados en monedas extranjeras a un portfolio de autocustodia claro, porque teter puede ser un sitio fantástico para blanqueo tú dices, perfecto, yo compro teter, casco porro, todo lo que sea y ahí lo tengo está correlacionado con el dólar con lo cual no pierde valor tampoco lo gana, pero bueno, no lo pierde y cuando necesite tiro de ello, vale o sea, digamos que los bidones de dinero o el dinero emparado en la pared se cambia por teter mucho más cómodo, claro si alguien quiere cambiar dólares, pues tú le cambias dólares por teter la propuesta busca alinear el tratamiento de las criptomonedas con instrumentos financieros existentes como inversiones extranjeras directas o crédito externo los proveedores de servicios de activos virtuales estarían obligados a cumplir con las regulaciones financieras internacionales y reportar información de los clientes al Banco Central el Banco Central de Brasil destaca los beneficios potenciales de los activos virtuales incluido una mayor eficiencia en los servicios de cambio de divisas y opciones de inversión, está claro la institución también señala riesgos como la protección del inversor, la ciberseguridad y la estabilidad financiera la adopción de activos virtuales también parte de preocupaciones incluyendo en casos de interconexión con modelos tradicionales simbolizando aspectos como la protección del consumidor pero hacer las chorradas, estabilidad económica, etc. hombre, estabilidad económica porque claro, te puede entrar ahí pasta y salir pasta toda la que quieras nos quedamos con dos cosas, ¿vale? las stablecoins se están poniendo a la altura de las monedas normales que puede ser una, si no las controlan, puede ser una fuente porque claro, bitcoin es un activo pero USDT, USDC es dinero bitcoin dice, no, no, bitcoin no es dinero, solo reserva de valor vale, te lo compro pero a partir de ahí tenemos un problema interesante claro si no controlas, ¿qué vas a hacer? toda la pasta que venga pues tú tienes dólares vale, yo te doy dólares físicos y tú me das tether igual, dólar físico me das un 0,90 en tether 10 millones de dólares en físico me das 9 millones de dólares en tether y los envío a mi monedero fantástico, no hay problema hay mucha gente que tiene capacidad de gastar dinero físico sin ningún tipo de problema pero fijaos que es bastante interesante la situación es bastante interesante la situación así que control de las stablecoins es algo que no veíamos venir pero es un territorio mucho más interesante de controlar que controlar bitcoin bitcoin no es problemático, es reserva de valor, valdrá lo que valga pero controlar las stablecoins puede ser una fuente de lavado de capitales eso sí que lo veo más interesante y que no puedas retirar a monederos de autocustodia es que lo dejas en el circuito ¿le interesará esto a Estados Unidos? yo creo que no a Estados Unidos le interesa que todo el dinero acabe en stablecoins un abrazo y hasta siempre es una lucha de la entrega para lo que valga mayor y a Estados Unidos le interesa